Luego de confirmar su precandidatura a candidato único a presidente del Partido Liberal, el ahora diputado Walter Espinosa manifestó que se va a someter a un proceso de selección interno y el proceso de precampaña que recorrerán todo el país y una de las principales propuestas que tiene la población es estabilizar la economía. Desde luego pues la intención que me hace a mí ser un precandidato más es porque ciertas las estructuras de nuestro partido interno en los diferentes departamentos pues me han instado a que tomemos esta, como les puedo decir, esta misión, este proyecto como un precandidato para que verdaderamente tomemos el camino al cambio que realmente tenemos. Necesita nuestro país, cordial de todo y pensando en todos los nicaragüenses, definitivamente el logro es levantar la economía o ponerla estable a como tiene que ser en nuestro país o cualquier país del mundo. Porque estos procesos, estos que vivimos, yo creo que perjudicamos no a los políticos, perjudicamos al pueblo nicaragüense. Y es el momento, verdad, de un rostro que realmente tenga credibilidad, tenga aquella credibilidad de traer inversiones, que es lo primordial para poder lograr mover, verdad, y no estar con este montón de trabajo informales existente actualmente que tenemos en nuestro país. Todos rebuscamos la manera y la forma con trabajos informales. Ustedes ven las paradas de buses, ustedes ven en los mercados, ustedes ven en varios puntos de las carreteras, de las calles, que todos logran poner algún negocio. Esos son los trabajos informales y no queremos ver eso. Queremos verdaderamente traer inversiones para lograr más empleo en nuestro país, como tiene que ser. Espinosa afirma que todos los partidos políticos tendrán que hacer una campaña a como lo establece la ley electoral. Definitivamente lo único que queda es ver cuál es el mejor trabajo que se haga dentro de la estructura en los 15 departamentos, en las dos regiones. Todos los partidos políticos tienen que hacer su campaña política porque lo establece nuestra constitución y nuestra ley que nos rige. A partir del 12 de julio se realizará la inscripción de precandidato a la presidencia. La elección será el 25 de julio. Noticias 12, Darlen Tellez.